¿Qué pasa con el grupo de sustancias? En esta casa, o sea, esta casa era un punto, un punto de venta, un punto de distribución Llegan los contras y, pues, los encuentran en esta parte, pues, tosamos Ok ¿Qué pasa con el grupo de sustancias? Ok, con permiso Sí, ¿qué es lo que pasa aquí en este... bueno, antes que nada, gracias por la invitación Como tal cual lo platicamos por correo, ¿no? Va a salir totalmente censurado tanto tu rostro como tu voz No hay ningún problema, entiendo la parte que me comentas, ¿no? De lo que sucedía con este domicilio, lo que sucedió en este mueble con anterioridad Entonces, sí hay que tener un poquito de precaución Porque, pues, no sabemos qué es lo que... lo que pueda pasar, como te comento Principalmente por el contexto, ¿no? Si tiene cierto grado de peligro Yo lo que tengo entendido es que sí sucedieron cosas de aquel lado de nuestros cuartos Sí, claro Hubo ahí un hallazgo un poquito fuerte ¿Viste cómo se movió? Sí ¿Viste cómo se movió ahí al fondo? Sí Oye, tienes razón Se movió algo ahí Es en el fondo Ahí en el fondo se movió Espero que sea el viento, no sé No, pero no hay viento Ve las hojas de los árboles Sí, no, 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 no Y ve cómo está moviendo la cortina de ahí Está muy pesado el ambiente aquí Incluso, pues, está lloviendo No sé si se alcanza a percibir Está llovinando un poquito Ya tiene tiempo sintiéndose así Alrededor de un año, alrededor de un año hacia atrás Nos vendieron el domicilio Platicando con los vecinos Nos dijeron que aquí era como un punto de distribución de droga Entonces, nos empiezan a platicar historias Vinieron los contras y empezaron a balasear Aquí es donde pasan muchas cosas Ahí atrás, al fondo Y aquí donde estoy yo, en el puerto Se sienten y se perciben cosas algo fuertes Ok, ¿podemos entrar? Sí, adelante, adelante Lo que me comentas es que, bueno Ya la mayoría de tus cosas que tenías aquí Las sacaste, ¿no? Para, de cierta manera Sí Fue lograr sacar a tu familia de aquí Sí, porque yo tenía una Tiene que sacar unas bolsas Una niña pequeña Entonces, ella era muy asustada Y esa que en el baño, que en el baño Que la asustaba, que en moda Entonces, yo saqué a mi familia de aquí Por lo mismo que pasaba Entonces, yo decidí sacarlos Y contactar tu artículo Para ver que podíamos grabar No, porque soy seguidor tuyo No me encuentro solo Me encuentro con Axel Axel es un youtuber Que se dedica precisamente A hacer exploración urbana Con ese toque de terror De misterio En lugares interesantes Así que, Axel, por favor Hola amigos En esta ocasión estamos con Josh Estamos en esta casa Que se siente con un ambiente muy pesado Nos invitaron por lo mismo De que los comentaba él Que hay ocasiones que los molesta Entonces, si hay algo realmente aquí Que los perturbe Les vamos a hacer saber Si no, igual les vamos a hacer saber Si hay algo en esta casa o no A ver qué pasa en la casa Estoy nervioso porque Se escuchan muchos ruidos aquí afuera Y estoy asomándome Y se escucha Se escucha mucho ruido Pero estoy muy nervioso Pero se escucha Algo pesadote Es algo complicado Algo fuerte, ¿verdad? Estaba complicado, sí Porque estoy asomándome O sea, se escucha Y estoy como temblando O sea, se escuchan muchas cosas Aquí afuera No sé qué sea Pero se escuchan muchas cosas Así es Pues ahí está el buen Axel Síganlo Suscríbanse a su canal Les voy a dejar aquí abajo En la descripción El enlace para sus redes sociales Porque yo sé que hay mucha banda Que les gusta Pues cuando todo este tema De exploraciones urbanas De algunas investigaciones Con ese toque de terror De misterio Pero algo importante Siempre mostrando la realidad Nosotros no vamos a Pues a meter fantasmas de relleno Nosotros no estamos contratando fantasmas No estamos contratando extras Vamos a decir la realidad Si hay o no fantasmas En algún lugar que vayamos Si no hay También lo vamos a decir Si hay Ustedes lo van a ver Es un contenido 100% real Lo que les vamos a presentar Es correcto Así es Como todas las investigaciones Que venimos haciendo En el canal Como sabrán Bueno Mi canal No se dedica Pues tal cual A la cuestión paranormal Pero sí hacer Ese tipo de investigaciones Investigaciones de riesgo De peligro Y pues bueno Vamos a continuar Sigan al buen Axel Vamos a seguir con esto Ya lo que me comentaba Bueno Sergio El dueño El dueño El actual dueño De esta propiedad Es que Pues fue tanto Las situaciones Que vivían Ya día a día Tanto él como su familia Incluso me comenta Que tiene una Una niña pequeña Pues por seguridad Opta por sacar sus cosas Y llevárselos A otro lugar Me contabas Que aparte De lo que Sientes De lo que Que se ven Las cosas Que se ven Sombras Ruidos y demás Sí Tú tienes El temor De que Alguien Se esté intentando Meter constantemente A tu casa De que Crean Que aún Se distribuye Pues ese tipo De sustancias Aquí Que has escuchado Que has sentido Yo he escuchado Pasos En la azotea También es el temor De que Vengan O quieran Este Ajustar cuentas Con una persona Que Que ya no es Que ya no corresponde Porque ya es una persona Un nuevo dueño De esta manera Exacto De la que compra Este inmueble Aproximadamente Hace un año y medio Por lo que Me comenta Hace un año y medio Que compró Esta propiedad Sin embargo No sabía Todo lo que había Detrás De un precio Tan bajo Porque realmente Eso fue lo que Lo que Se te hizo atractivo ¿No Sergio? Que De acuerdo a la plusvalía De las propiedades En esta zona Del municipio Pues Estaba que A la mitad Del costo Bueno Pues Vamos a ayudarte Vamos a hacer Esta Esta investigación Gracias por la confianza Por abrirme las puertas De tu De tu casa No soy un experto En absoluto En cuestiones Paranormales Pero si podemos ver Algunas cuestiones De seguridad Y pues Ver Ver que es lo que Podemos nosotros Ayudarte a investigar Ayudarte A descubrir ¿Vale? Al contrario Gracias a ti Sergio Podemos pasar A la parte de atrás Bien pues Vamos a ver Ok Bueno Según lo que Me platicá Sergio Incluso En sondeos Que personalmente El equipo Del Break TV Hicimos Antes de venir De venir aquí A grabar Pues platicamos Con algunas Personas De aquí Alrededor Y pues Efectivamente Nos comentan Que Que fue justamente Aquí en esta En esta zona Si está un poquito Difícil el acceso Aquí Oye Empieza a sentirse Frío Ok Fue justamente En esta parte En donde Pues encontraron A un grupo De personas Pero pues Ya sin vida Algunas personas Que Que Entiendo Que distribuían Este tipo De sustancias En esta casa O sea Esta casa Era un punto Un punto de venta Un punto de distribución Llegan los contras Pues Los desaparecen A todos Prácticamente Y Pues Los encuentran En esta parte Puestosa Ok Acá De ahí atrás Y de ahí Acá Wey A ver La P3 Escuchó A ver Tú ve Patio Para que veas Ok Si se está Escuchando algo Hay que tener Cuidado Cuidado Yo no sé Ahorita Hay que tener Cuidado Uff Ok Se empiezan A escuchar Un poquito De De ruidos Pero No pasa nada Se escuchó Justamente En esta parte De acá atrás Ahí está Otra vez Ahí está Otra vez Entonces Entonces fue Justamente Aquí En donde Encuentran A los cuerpos De las personas Pero En un estado Pues Bastante Bastante Mal Ok Hay que tener Cuidado Hay que tener Cuidado Sí Ya acabamos Ya acabamos De comenzar Se escucha El ruido Pero por acá Digo No hay que tener Miedo Hay que Lo que sí hay que tener Es mucha Mucha precaución Nada más Mucha Mucha Precaución Porque Justamente Lo que me comentaba Sergio Pues el temor Pues el temor que tiene Es que no Intenten Entrar Otras personas Que quieran Pues Seguir Contratos Continuar Con esta Pelea de plaza Como le llamen Ellos En su Negocio Y pues Les toque a ellos Que nada tienen Que ver Lo que sí es que Me comentan Que este Era un punto Pues bastante Bastante Fuerte Hay que tener Cuidado Hay que Regresar No pasa nada Hay que regresar Hay que estar Pues tranquilos No es que se escucha Bastante fuerte Y se siente Sobre todo Hay una energía Se siente algo No saben realmente Cómo se siente Aquí En esta En esta parte Cómo se siente Esa 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 vibra Esa Esa Ambiente Esa sensación De un ambiente Denso Pues justamente Aquí Justamente En esta parte En estos Vaya En estos cuartos Que ahora Bueno Los utilizaba La nueva persona Que El nuevo dueño Pues ya le había dado Un uso muy común Un uso cotidiano De una familia Normal Pero Lo que encontraron Aquí anteriormente Es algo Bastante Bastante fuerte Y se queda Se queda Esa sensación Se queda Se me apaga La bámpara Sola Pero sola Se apaga sola Sola Ok Está pasando algo raro Vamos a seguir con el Splitbox Para ver que podemos Captar aquí Que se siente Algo Algo pesado Ver si hay alguna Energía aquí Atrapada A raíz de lo que ha pasado Si les gusta Esta cuestión paranormal Les invito a que sigan Mi canal Enigmas ocultos Abajo de este video Les van a dejar el link Para mi canal Les invito a que se suscriban Y no se pierdan Esta parte Está Muy pesado aquí Ahorita ya Axel se está preparando Para Iniciar la aplicación Y bueno Ver Que frecuencia Se logra captar aquí Que yo estoy seguro Que Algo 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 va a captar Entonces ¿Viste que algo pasó? Sí Se escucha Se escucha Y se ve Es que no Es que aquí hay Cosas que Que no pertenecen Aquí ¿Sabes? Oye Si está bastante fuerte ¿No? Sí ¿Hay alguien aquí Con nosotros? Uy Sí Sí No Es ¿Cómo te llamas? Sí 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 ¿Hay alguien más aquí Con nosotros? ¿Cuántos son? A ver Acomódate Axel Lo que tú consideras Que están en sus puntos Ahí está todo Hola ¿Te llamas? ¿Quieres que nos vayamos? Sí ¿Quieres que nos vayamos? Sí Durante la grabación de este video En la sesión con el Spirit Books Sucedieron una serie de cosas inexplicables a nuestro alrededor Ruidos que venían del exterior Paredes que eran golpeadas en repetidas ocasiones Sin embargo La propiedad se encuentra Un poco alejada de cualquier otra casa Que pudiera estar generando estos ruidos Logramos captar mensajes Utilizando la aplicación Mensajes que en el momento no nos pudimos percatar Sino hasta el momento de editar este video Juzguen ustedes mismos ¿Quieres que nos vayamos de aquí? ¿Quieres que nos vayamos de aquí? ¿Hay una energía aquí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Sí? ¿Quieres hablar con nosotros? ¿Hay alguien aquí? ¿Sí? No, 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 hay que cerrarle porque sí se ve que pasó alguien, sí, sí se ve que pasó alguien, sí, ciérrale ahí, luego esta madre no cierra, espérate güey, ok, justamente como lo veníamos platicando, el temor de que alguien más se metiera, creo que ya alguien se metió, esa es la parte que a mí más me preocupa, otra persona ingresando a domicilio que antes era un punto de… No, yo creo que sí vamos a pedir el apoyo porque aquí es una zona muy, muy, muy peligrosa, es una zona bastante pesada por toda esta cuestión, principalmente por distribución de sustancias, ¿no? Entonces, sí estamos como lo dijeron algunas personas, ¿no? Estamos en la boca del lobo, pero bueno, de eso se tratan estas investigaciones, de tratar de mostrar lo real, lo que sucede en esta parte con el… ¡uy! Tuvimos que solicitar el apoyo de seguridad pública para poder salir sanos y salvos de este lugar, ya que efectivamente había personas merodeando e intentando ingresar al inmueble, no sabemos con qué finalidad. Los oficiales ingresaron al domicilio con sus armas en las manos para así garantizar nuestra seguridad. Si quieren ver el desenlace de esta investigación, aquí abajo les dejo el enlace para sus redes sociales de Axel, ya que esta es una colaboración con el canal Enigmas Ocultos con Axel. Gracias por ver este video y nosotros nos vemos en el siguiente break. ¿Cuál es el video? Literalmente se vio que alguien se metió. Nos van a apoyar los oficiales para salir de aquí con la pistola en la mano luego y luego.